Inés, al casarme estoy obligada a avisar a la empresa y además los 15 días me los tengo que coger inmediatamente? Pues solo debes avisar a tu empresa en caso de que vayas a utilizar esos días de permiso que deben ser de manera inmediata, no pueden ser acumulados. En caso contrario que no quieras disfrutarlos no es necesario que tu empresa lo sepa. Para esta u otra consulta no dudes en ponerte en contacto con Comisiones Obreras.